Wow Si, ese es un número que Al que no esperaba llegar Pero ahí estamos, ya Ya ese es un paso, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chris por aquí Desde que comencé este canal he estado recibiendo este comentario Que básicamente se volvió un chiste interno Así que les voy a leer algunos de esos comentarios Haz el video de Ernestee, haz el tutorial de cómo hacer Ernestee Ya tienes 100 subs, haz el video de Ernestee Yo sigo esperando el tutorial de cómo hacer Ernestee Wow, son muy insistentes Para mí hacer un tutorial de cómo hacer Ernestee Era y sigue siendo una idiotez Entonces para posponerlo una y otra vez Dije que lo haría al llegar a 100 suscriptores Y aquí estamos Lamentablemente Si, decidí que mi especial sería yo Haciendo Ernestee Pero tengo una idea mucho mejor Sería algo nuevo para mí, entonces vamos a intentar eso Pero antes de esa idea hay que ir a Comparar Ernestee y hacerlo Entonces, bienvenidos al vlog del Ernestee Ok, entonces vamos a hacer esto Estoy buscando Ernestee, pero no consigo Es como que acá hay de todo menos Ernestee No sé, no sé qué pasa Ya lo conseguimos Ahí, ahí está Bueno, aquí ya está el Ernestee ¿Qué les parece? Lo conseguimos Ya viene el video, supongo Ok, esta es la parte del video donde les voy a enseñar a cómo hacer Ernestee Entonces vamos a eso Y sí, perdón, aparte yo buscando Ernestee en pocas tomas En poco que decir, en verdad Simplemente era yo buscando Ernestee Ok, entonces vamos a agarrar un vaso Honestamente no creo que importe el tamaño del vaso Pero bueno, este es el vaso que vamos a usar Y ahora lo vamos a llenar de agua Yep, that's the way Entonces aquí tenemos nuestro perfecto vaso de agua Que está medio frío Porque el agua se dio medio frío Bueno Para que sepan, aquí está la información de cómo hacer Ernestee No entiendo por qué vería en un tutorial Si esto trae la información de cómo hacerlo Pero bueno Igual es mi primera vez que hago Ernestee por mi cuenta Así que los entiendo Entonces ahora vamos a quitar esto Oh sí, miren todo ese Ernestee Oh yeah Lo siguiente que vamos a necesitar es una cuchara ¿Verdad? Porque ya Y llegó el momento que todos esperaban Vamos a echar el Ernestee ¿Verdad? En el vaso Supongo que debe haber una cantidad exacta para esto Pero yo no sé cuál es Entonces creo que esto debería funcionar Y después lo que viene es dar vueltas Bueno, ahí está Ahora, este Ernestee viene sin azúcar Entonces hay que echarle azúcar Supongo que esto debería funcionar Voy a echar otro Porque saben Este es sin calorías No creo que me afecte Y ahora tenemos Ernestee Lo voy a probar Ojalá sepa bien Oh Creo que vamos a necesitar Más azúcar de lo que pensé Ok, esta es la segunda prueba Vamos a ver Oh Dios Porque sabe horrible Estoy empezando a sospechar Que está muy concentrado Eche, es demasiado Ernestee Entonces voy a hacer esto Voy a echar un poco de esto En este vaso Y el resto lo voy a llenar de agua Prueba número 3 No Voy a comenzar de cero Con este vaso Esta vez vamos a echar poquito Voy a decir algo así Y vamos a probar con un sobre de azúcar Este video está pasando a ser más largo De lo que pensaba Pero bueno Vamos a probar este No sabe Ernestee Aún Sabe a té Como podrán ver Ya llevamos 3 intentos Ernestee Ninguno ha funcionado Estoy perdiendo esperanzas Saben que Este es mi último intento Lo tomaré Quede como quede Y seguiremos con el video Ok, de nuevo Vaso con agua Echamos un poco Ernestee Voy a hacer un poco esta vez Muy poco Así, ok Y le echamos la azúcar La tengo ya en esta taza Son dos paqueticos de azúcar Entonces Fuck it Que funcione Por favor Que funcione Por favor Si quedó mal Si quedó bien Quedó bien Entonces Aquí vamos Cuarto intento Wow Está mejor Sabe aún mal Pero Está mucho mejor Mucho mejor Por exceso Ya tengo mi Neste aquí Y esto es lo que vamos a hacer hoy Vamos a ver un corto de terror Hecho por Juan Diego Unzueta Se trata de que Matthew Invita a su amigo Derek Para comer una pizza Pero mientras espera Derek Se queda dormido Después empieza a recibir textos Raros de Derek Y empieza a decir Oh por Dios Creo que está en la casa Es un corto de terror Es bastante bueno mi opinión Tiene sus cosas raras Tiene sus cosas que no tienen sentido Entonces Pensé que sería divertido Hacer esto Entonces Cada vez que vea algo Sin sentido O algo que me parezca raro O algo que no pueda procesar En mi cabeza Voy a tomar Neste Pero claro Eso sería muy fácil Entonces la primera vez Que tome Neste Va a ser este Neste Que ya sabe En si Regular Y cada vez voy a ir echándole Más y más sal Yay Buena idea ¿Verdad? No lo es Pero lo vamos a hacer Y antes de verlo Quiero que sepan Que él dirigió Mi video de música Para la canción Stress Quizás para cuando vean Este video Ya salió Pero si lo están viendo Hoy El día que subí este video Entonces el video Va a salir el viernes Y tienen que verlo Es increíble Me gusta demasiado Y bueno Obviamente escuchar mi canción Porque ese es el video De mi canción Entonces Bueno como sea Les recomiendo que lo vean Primero ustedes Si no Véanlo conmigo Y después pueden ir a verlo Pero bueno Ok aquí vamos Ya saben Voy a tomar Neste Cada vez que consiga algo Que no tenga sentido Me parezca raro Whatever Y voy a ir echándole sal Cada vez que vayamos Progresando en eso Ya van a ver como es Va a ser divertido Aquí vamos 3, 2, 1 Go Ok El tipo de letra Yo soy picky Con el tipo de letra Entonces Ah Sabe mal Si sabe mal aún Si El tipo de letra Yo lo hubiese hecho Como que más Pero Pero es cool Lo puedo dejar pasar Entonces Ese es Juan Diego Unzueta Y por alguna Fucking razón Está durmiendo en el piso Está durmiendo en el piso Está durmiendo en el piso Voy a pensar con poquito Porque Sé que esta cosa Va a ir Yendo más y más Ya se puede empezar A sentir O sea Puedo entender Que te quedes dormido Pero te vas a quedar Dormido en el piso Como que Cuando alguien Se tarda demasiado En escribir ¿Verdad? Típico La cara Es como que God damn it Cuando va a mandar El mensaje Si yo también Me frustraría Dejaría el teléfono Ahí No volvería A dormir en el piso ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Por qué va a dormir En el piso? No tiene sentido Dormir en el piso Ay ¿Por qué me hacen esto? Sí Ese eres tú Ese eres tú Obviamente está ahí Y por alguna razón Te mandó esa foto Es obvio Que está ahí Porque esto Tiene que ser así Todo el tiempo Carita feliz Ay Chamo Te vas a morir ¿Va a morir? Es Es obvio Que va a morir Uh El fondo Me da miedo La música de fondo Es impresionante También los colores Sí Tiene sentido Llama a Derek Debes te haber hecho eso Desde hace tiempo Me gustó de verdad La iluminación En serio Es increíble Que él grabó Y editó Todo esto Lo dirigió Es increíble Lo que hizo Ay Chamo Ay Chamo Hasta aquí llegaste Está ahí adentro Está ahí adentro Don't Don't No está adentro Pausa Si yo fuera Si yo fuera él Y me está pasando eso Yo literalmente Agarraría mis cosas Y me voy corriendo De la casa O sea No me quedaría ahí A esperar Que fuck O sea No me quedaría ahí No me quedaría ahí No me importa si es mi mejor amigo Esa cosa es demasiado creepy De hecho Hay un comentario ahí Que me apoya Tiene hasta 4 likes O sea Es verdad Sigamos Click Ah si Ahora tengo que tomar esto La iluminación Es demasiado cool La iluminación En esta película ¿Por qué dejaste el teléfono ahí? Ay no Dios mío ¿Por qué dejaste el teléfono ahí? ¿Por qué dejaste el teléfono ahí? ¿Qué estará pensando? Tengo mucha curiosidad por eso O sea ¿Qué estará pensando? ¿Qué está pasando por su cabeza? What? Wey 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 ¿Qué es eso? Eso es polvo ese Para tener músculos Y tal Y Para que te pongas yuca Ay la traducción al español ¿Verdad? Sí Hasta él le da risa Hasta él le da risa Tiene que dar risa Oh Ya se está empezando a sentir demasiado la sal Ah Mi boca está salada Chamo Es en serio Ahorita es que te estás dando cuenta Ay no Eso iba a pasar Eso iba a pasar Wow La musicalización Mis oídos Mis oídos No Es creepy Da miedo Se fue la luz Se fue la luz Miércoles Esto es increíble Está demasiado bien hecha Esto es mejor que la primera vez que lo vi Y no porque estés tomando Nesty Oh Shit Esta es mi parte favorita Es demasiado fino ese efecto Muy fino Honestamente Yo ya me hubiese ido de esa casa Yo estaría corriendo Estaría escapando De ahí lo más rápido posible No me quedaría ahí Ah Oh por Dios Sabe horrible Uh Esto es creepy Uy me dieron chills No De para Si me dio miedo Me dieron chills Piel de gallina Ya saben como es Mierda Mierda No 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 Ah Shit Piel de gallina Piel de gallina Miércoles Wow Último zip Por los 100 suscriptores Ah Hay una escena al final también Pero no la voy a mostrar Porque ¿Saben qué? De hecho Solamente mostré pequeñas partes De este corto Este corto dura 11 minutos Tienen que ir a verlo por su cuenta Lo voy a dejar abajo en la descripción O aquí en uno de estos links Que va a salir por aquí Creo que va a salir un link Deberíamos planear algo mejor Para cuando lleguemos a 200 suscriptores Porque esto fue Uff Quedé horrible Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito Y me han apoyado De verdad Esto es increíble Yo 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 no pensé que esto pasaría Tan rápido Y sé que 100 es un número pequeño Pero es un primer paso Y Saben A veces llegar al primer paso Es muy difícil en cualquier cosa No olviden dar like Suscribirse Comentar Y bueno Recuerden que este viernes Sale mi video Stress Dirigido por Juan Diego Unzueta Tienen que verlo Es increíble Tienen que verlo Y escuchar la canción Ojalá les guste Y más adelante Creo que voy a hacer unas cuantas colaboraciones con él Lo van a estar viendo por aquí Y vayan a su canal Suscríbanse a él Apóyenlo Vean el film de Visit Todas mis redes están abajo Y nada No sé cómo agradecerles De verdad el apoyo Dejen abajo en los comentarios Que quieren que haga ahora Y nos estaremos viendo Guys Guys Nos estaremos viendo Debería darle un nombre a mis A mis Fans Voy a ir pensando eso Goodbye Bueno ya terminó el video Vamos a botar esta basura Esto sabe horrible Tiene sal No puedo más con esto Nunca más voy a volver a tomar Nasty Mi estómago está Súper Súper mal Ahora tengo que editar este video Entonces voy a hacer eso Y ya Eso es todo Miren la cuchara Les gusta la cuchara Mi corto está todo eso De nada Ah por cierto El viernes me voy a Colombia No sé si lo creen Pero bueno Quizás haga un vlog de eso Nasty